El Newton Estepona, en fútbol sala femenino, aplazó su partido contra el atlético Welling para el día 1 de diciembre, aunque en esta segunda andaluza sí se jugaron otros partidos. El equipo de Villanueva de la Concepción mantiene su marcha triunfal, con un pleno de 7 de 7, y viene de ganar 1-3 en la cancha del Club Deportivo Campillos, que es el segundo clasificado. También el ABJ San Pedro sigue aspirando a lo más alto tras ganar 0-7 en Torremolinos, mientras que el Atlético Torcal ganó por la mínima 1-2 en la pista del Inter Málaga. Con estos resultados en la clasificación, primero es el Club Deportivo Villanueva de la Concepción, con 21 puntos, seguido del Campillos con 16, y del San Pedro y Atlético Torcal con 15 puntos y un partido menos. El Newtting Estepona es quinto con 13 puntos. El rival del próximo fin de semana, en casa, del equipo esteponero, será la Unión Deportiva Coineña, sexto clasificado.